desde este momento en radio ruta 77 estarás en la compañía de las rutas para la en chinas programa de cine y humor conducido por bienvenidos a otro capítulo más de butacas parlán chinas de la ruta 77 cómo está migueline felicidades felicidades por tu cuarto título que no hiciste nada no te apilaste apoyaste nomás eso no es mérito bienvenidos a todos ustedes a las notas capalanchinas como dijo miguelini y bueno tú tampoco hiciste también apoyaste nomás en la salvaje oye histórica de la uva el minuto 84 era todo como un guión de película todo negativo era todo malísimo pero al final lograron lograron lasañas y bueno también felicidades porque porque te quedaste en primera edición miguelini yo quería yo quería irme la segunda la verdad yo quería irme la segunda si bueno ya que porque estábamos jugando muy mal si por supuesto si segunda no hay tercera exactamente oye te escucho medio raro algo pasa si me escuchas raro ahí si te está cambiando la voz miguel no que yo sepa no que yo sepa no pero bueno ahí 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 me dices tú a ver ahora como me escuchas si ahí te escucho en su voltado pero si está bien ya perfecto perfecto la idea es que la gente por supuesto esté con nosotros y que ellos escuchen bien esta nueva edición de las butacas parlán chinas por radio ruta 77 hoy nuestro amigo John Val de nuestro corresponsal de San Antonio no va a poder estar porque le salió una pega él es editor de un diario importante en la quinta región y se habían equivocado entonces no nos puede acompañar hoy día se excusó hace algunas horas el señor Christian John Val oye Migueline sí pues nos salvamos parece que la U el chuncho celebró más que la católica no es que fue final del mundo para la U de Chile sí para que estamos con cosas te cuento cómo lo viví yo cómo lo viviste bueno estaba yo en una habitación con mucho calor y coloqué esta aplicación que es para ver los partidos de fútbol play no sé cuantitos una aplicación que tú bajas y estaba viendo el partido minuto 77-78 perdiendo 2-0 oh claro y ya no quiero dije yo ya listo nos vamos tranquilo y me llama un amigo el cual esa llamada fue de 45-50 minutos cuando terminé la llamada me acordé del partido y me fui a un grupo un grupo de compañeros de instituto y resulta que que empiezo a ver chunchos malos chunchos pip malos y todo ese cuento y resulta que y de repente oh un gol otro gol no ya me están deseando empatamos empiezo a buscar el youtube y veo el resumen 3-2 y yo no así tiene que ser así sufriendo nomás esta cosa siempre es así si no fue mucha felicidad a los de la católica que lograron su cuarto título consecutivo ya si y y a diferencia de Colo Colo que lo hizo en torneos cortos católica logró un tetracampeonato de torneos largos o sea campeonatos anuales así que imagínate no ah ahora 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 son anuales disculpame pero me estoy desayunando si cuando el Colo ganó su tetracampeonato eran torneos cortos o sea eran dos torneos en un año si si ahora católica los que ganó fueron torneos que duraban un año completo o sea 2018 2019 2020 y 2021 ah ok si así que ese sería un mérito extra hacia católica en este caso si pero pero bien o sea se logró algo histórico y ojalá ahora eso sí que se pongan las pilas para para afuera que eso es lo que falta eso es lo que más me preocupa a mí fíjate que los mejores del campeonato últimamente han ido a a a malgastar no sé a o sea es preocupante porque no nos va mal con equipos de de baja reputación ¿no? nos va muy mal imagínate con los mejores perdemos no llegamos a la instancia después con ellos porque justamente en la no no nos va bien eso es preocupante también eso eso es más preocupante yo o sea yo soy de la Unión de Chile chuncho y todo el puento pero si va la católica a jugar yo estoy por la católica si sale Colo-Colo a jugar internacionalmente estoy con Colo-Colo obviamente Chile primero ¿no? si no es preocupante si yo también estoy de acuerdo yo apoyo a todos los equipos chilenos afuera y sobre todo que nos ha ido mal o sea nos ha ido pésimo en los últimos cinco años entonces si no muy malo el nivel nuestro afuera y y ojalá que católica dé un salto de calidad el año pasado católica después de no sé cuánto tiempo casi 10 años que pudo pasar recién grupos el año pasado sí y ojalá que este año pueda superar eso no sé pues llegar a un cuarto final llegar a semifinales o sea sería lo ideal sí 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 oye Miguel ¿qué tenemos para hoy día aquí en Butacas para las Chinas? tenemos por supuesto Farándula que es lo más lo que yo creo que es una de las secciones más esperadas también un poquito de noticias y obviamente después te voy a dar la palabra a ti Miguelini porque nos tienes algunas cositas unas efemérides que también vamos a ir compartiendo con nuestros queridos auditores también recordarles que estamos en el Facebook Live donde ahí usted puede también comentarnos contactarse con nosotros y nosotros vamos a estar leyendo esos comentarios pero hablando de la Farándula Miguelini me voy a ir a a Jurassic Park al mundo urásico sí voy a ir a los dinosaurios porque John Hammond que era este magnate que hizo el parque él causó indignación al decir que un parque de dinosaurios se puede hacer fácilmente con 10 millones de pesos o con 20 José María Sarabia exactamente José María Sarabia reporta que en una entrevista a las instalaciones de InGen John Hammond habló sobre la creación de su parque y que no reparó en gastos no obstante estos gastos no habrían sido tan grandes Hammond dijo que a pesar de haber invertido mucho en los descubrimientos de los mosquitos creación de dinosaurios y todo eso manifestó que igual pudo hacerlo con 10 millones solamente a lo más 20 a todo reventar la verdad no es tan difícil hacer el parque no es muy costoso necesitaba una isla unas rejitas un buffet para los animales y sería enfatizó Hammond estas palabras causaron malestar en varios puntos de la población donde empezaron a criticar al magnate incluso salieron personas de organizaciones como Paz Verde a alentar que tenemos que cuidar a los dinosaurios ahora sobre sus declaraciones muchas personas están atando cabos sueltos y se preguntan quizás por qué falló el parque mencionado así que ahí está la relación Miguelini así que se puede hacer un parque con 10 millones de pesos yo no tengo ni idea voy a intentarlo Miguelini y con 20 también con 20 también es como un hogar sí pues las casas bueno hay en varias partes hay casas baratas pero nunca a 20 millones ahora en la parte rural claro sí y puede que haya alguna casita que el terreno sea barato y la construcción sea de material ligero y puede llegar a 10 20 millones porque déjame decirte que la madera está carísima y no hay tú vas a estos centros comerciales donde venden madera herramientas palos de todo y muchas de las cosas y cosas de revisarlo por internet no hay hay un desastecimiento terrible y y es complicado comprarlas hay que ir lejos y ponte tú ha subido casi todo casi todo subió con lo que lo referente a la construcción pero bueno la gente que dice ese tipo de cosas estaba bueno ella la que dijo eso había trabajado en la parte rural lo aclaró después fue alcaldesa también claro entonces no la gente postulaba y el Estado le prestaba 15 millones y luego ponían un resto y ellos se compraban su casa pero claro ella tenía esa pero aquí en la ciudad no imposible imposible ni siquiera en la parte más periférica una casa te cuesta 20 millones o 10 millones exactamente entonces ahí está mal porque no sabe dónde está viviendo si llega claro es como se prueba acuerdo de esta rutina de Coco Le Gran cuando hablaba de Aninat que decía a lo mejor este hombre vive en otro país y trabaja acá a lo mejor aquí pasa lo mismo atacaba atacaba a los economistas claro el gallo decía ¿viste esos huevones huevón? ¿cómo habla así? ¿viste esos huevones huevón? sí todo parejitos huevón sí pues todo parejitos no es terrible es terrible pero pero bueno ahí tenemos este este ¿cómo se llama? casa de 20 palos bueno me gustaría comprar una casa de 20 millones sería ideal sin ventana con carto calorcito sí sin techo oye ayer dígame te sigo escuchando medio cortado me extraño me escuchas me escucho yo con rebote ya y me escucho yo con rebote es raro esto oye ayer 5 de de diciembre nace estuvo de cumpleaños el señor Fritz Lang en Viena Austria el gran director de míticas películas como Metropolis M el vampiro de Dusseldorf la mujer de la luna Fritz Lang 1890 ayer se cumplió cumplió años este señor y adivina también quién nació ya ayer un 5 de diciembre el señor productor y animador Walter Elias Disney no me suena no te suena no todavía no muere claro dicen que está crionizado está como Fry de Futurama y nada eso Miguel que efectivamente está no quería morirse y se crionizó mira no estoy seguro pero igual aún así me lo espero porque uno nunca sabe Miguelini siempre hay unas cosas ocultas en la historia de la humanidad que la gente no quiere que se enteren no cierto así que así que bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede con con Walt Disney hasta el momento está hasta el minuto 84 de la Universidad de Chile si revive es del 84 hacia adelante ayer también se cumplió una fecha importante también de una muerte ¿no? se conmemoró no se celebró se conmemoró ayer yo mal le iría a celebrar 1870 claro fallece Alejandro Dumas ¿tú sabes quién es Alejandro Dumas? ilústreme por favor ¿viste la película de Tarantino esta donde sin cadenas ¿cómo se llama? Django Unchained Django Unchained ¿ya? ¿ya? ¿sí? 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 y hay una parte donde el rubio que antes de matar al ¿cómo se llama? al Leonardo DiCaprio DiCaprio perdón quiero me hacer besar ¿cómo se llama? y antes de matarlo le dice bueno Alejandro Dumas era negro ah ya ya Alejandro Dumas y Alejandro Dumas novelista y dramaturgo francés creador de los tres mosqueteros y el conte de Montecristo nada menos nada menos ahí está ahí está y era me sonaba así ya como heredito claro oye ahora que hablaste ahora que hablaste del conte de Montecristo tiene una adaptación cinematográfica que es bastante buena también esa del año 2002 buena película esa también así así hay varias películas y los tres mosqueteros también o sea tiene hartas adaptaciones los tres mosqueteros no también un clásico de la literatura fíjate que me sonaba Dumas pero cuando dijiste el nombre como que me nuble entonces por eso te dije ilústrame Alejandro Dumas tú dijiste duenas claro yo pensé que era Juan Ignacio Dumas un jugador de fútbol claro pero fíjate que en Francia no hay tanta discriminación hacia a la persona de color bueno es que sus colonias o sea históricamente no no y como no sé igual que ocurre en Inglaterra que tampoco hay esa mala onda que hay en Estados Unidos no y ten en cuenta que la selección oye que lata que sigamos con el fútbol pero esos son los ejemplos más claros que se me ocurran la selección francesa campeona del mundo la yo diría el 90% es descendiente de africanos de todas sus colonias africanas que tuvo Francia no hay jugadores franceses que sean netamente franceses no sé si me explico igual estos jugadores son franceses igual son franceses pero tienen que ver tres o cuatro no más blancos claro claro o sea mínimo o sea tres o cuatro y todos los demás son de todas las colonias francesas que tuvieron bueno también dijeron que cuando iban a llegar varios haitianos iba a ser bueno para el fútbol chileno porque ellos son de color y son buenos pero Haití nunca nunca han sido buenos para no son como los los de color de Brasil que son o Portugal ahora igual depende un poco de los entrenamientos a lo mejor seguramente un futbolista haitiano puede sacar otro rendimiento acá en Chile por ejemplo le pueden enseñar otra cosa como ver el fútbol porque a ver si hay haitiano que esté escuchándonos me puede corregir en los comentarios yo tengo entendido que Haití no es un país tan futbolizado por lo menos en comparación con Chile Chile sería más futbolizado que ellos acá hablando netamente de la ignorancia haitiana o sea yo estoy hablando desde el punto de vista chileno y yo creo que acá a lo mejor le pueden enseñar otras cosas que allá no no se enseñan y puede ser también que acá en Sudamérica estemos con más roce porque es distinto jugar en la con CACAF que hay generalmente los equipos mexicanos y estadounidenses son los que dominan todo y acá no o sea acá una copa libertadores nunca sabes que la va a ganar o sea a ese nivel o sea es todo muy parejo puede ser puede ir por ahí sí mientras más se revuelva el asunto el gallinero va a haber una porque igual ya es preocupante o sea Europa tiene muchas más copas mundiales ¿no? tengo entendido ya aquí sí sí generalmente recuerda que Argentina fue el último sudamericano que fue en la final exactamente claro por eso te digo y España y Francia y Italia están quedando con las copas y eso es preocupante acuérdate que Brasil Brasil es el último campeón sudamericano en Corea Japón del 2002 o sea imagínate hasta tiempo y de ahí en adelante todos europeos de Europa porque claro por eso era preocupante pero bueno es algo relacionado con el fútbol oye hoy día 6 de diciembre estrenos pero en 1979 ¿qué se estrenaba? se estrenaba Star Trek 1 la película esa con los efectos especiales de pasada a la guerra de la galaxia pero tengo entendido que Star Trek tengo entendido que Star Trek es más antigua que Star Wars lo que pasa es que Star Trek empezó como serie serie de televisión y que les fue muy bien les fue muy bien muy bueno y el 79 da el salto a la gran pantalla que también tiró un éxito eso sí las películas que siguieron después no tuvieron tanto éxito algunas también fueron criticadas pero sí aunque la gente crea que es al revés en realidad Star Trek es más antiguo que Star Wars la única diferencia la única diferencia es que Star Wars salió antes al cine y se hizo famosa por el cine pero Star Trek ya tenía su fanaticada en las series empezó mucho antes así es claro porque Star Trek después del éxito de 1977 78 77 Star Wars mismo año que murió Chaplin no nos podemos quedar atrás así que nosotros llevamos más tiempo aquí en el espacio claro así que vamos a tirar nuestra película a mí no me gustó mucho o sea yo la vi mucho tiempo después porque al 79 yo tenía 4 años recién entonces no la vi en ese momento es que es que es que es que había que ver también qué iban a hacer porque es muy difícil por ejemplo comparando Star Wars Star Wars era un guión una idea que hizo George Lucas en el momento y la lanzó a los cines después que la lanzó a los cines y tuvo éxito ahí recién imaginó el universo extendido Star Wars hacer otras historias y todo aquello el problema con Star Trek es que ya era una serie y adaptar una serie a pantalla grande a cine es muy difícil porque la historia ya andaba al aire ya andaba desarrollada no sabía de qué forma ibas a abarcar la película a lo que yo voy estimado Miguel y mí es que si es del 79 ¿no es cierto? habían pasado dos años desde la primera de Star Wars una nueva esperanza ¿no? entonces hagamos algo no importa el guión pero hagamos con la calidad de eso no hagamos algo menor y en cuanto a efectos especiales dejaba mucho que decir en comparándola igual es buena igual son buenos los efectos especiales son increíbles por lo menos pero se notaban más maquetas que la que la que la nueva esperanza de Star Wars en cuanto a ficción un 6 de diciembre de 1941 va a ser el portaaviones Nimitz en las vísperas del ataque a Pearl Harbor transportado en el tiempo desde 1980 la película el final de la cuenta atrás parece que es saladillo me acordaste del encuentro cercano al tercer tipo que en una parte salió un barco exactamente claro si también también 6 de diciembre de 1992 pero de 1992 estalla la tercera guerra mundial en el cómic Akira Akira muy influenciado por Blade Runner Blade Runner si Blade Runner influenció mucho ese cómic o sea ese manga y también la serie el anime claro oye en historia pero el 4 de diciembre o sea antes de ayer en historia en 1992 el presidente de Estados Unidos George W. Bush envía 28.000 soldados a Somalía de ahí ocurrió el asunto del Black Hawk derribado y la película posteriormente si el otro día de esa película si te gusta o sea no muy fanático pero la vi y porque a ver no es una película excelente y de hecho películas bélicas he visto otras mejores pero es buen entretenida para pasar el el rato buen entretenida la película si o sea al que le gustan las películas de acción a mi gustan las películas de terror te voy a contar algo que me pasó el sábado sin desmerecer por Netflix la U ese fue el partido de terror de una de una de una porquería de película que empecé a ver me cambié le di el beneficio de la hora ya me dije no esto ya no está no tiene no es terror no es una película bueno ahí te cuento ahí te cuento oye en estreno en 1980 el 4 de diciembre se estrena en USA la secuela la secuela Superman 2 Superman 2 esa es esos efectos especiales también me gustaban los de Superman sí película no dirigida por Richard Donner ni lo hablamos en el especial de él después se lanzó el corte Donner pero pero será una película dirigida por otras personas sí nace el 4 de diciembre también nace pero en 1964 nace Marisa Tomei en Brooklyn Nueva York actriz estadounidense ganadora de un Oscar a mejor actriz secundaria por la película Mi Primo Vinny de 1992 que creo que trabaja Joe Pesci Joe Pesci Mi Primo Vinny sí grande Marisa Tomei Marisa Tomei es la que trabaja con con Mickey Rook el el luchador sí sí la que hacía de la bailarina de bailarina claro sí ahí cuando salió en pantalla a mí se me paró el corazón de la emoción cuando la estaba viendo sí sí el corazón sí se te salía por el Marruecos claro o por la braguita claro oye claro un corazón muy largo nace el gran Jeff Bridges actor estadounidense inmortal gracias a su papel en el en el de la nota en la película el gran Lewoski oh el gran Lewoski buena película esa buena película esa sí es rara no en los cinco sentidos una película hecha por los efectos de la cocaína Miguel oye estuvo cumpleaños también 4 de diciembre nace Alex de la Iglesia cineasta español creador del día de la bestia Crimen Perfecto que la subieron hace poquito a Netflix Crimen Perfecto es una película noventera de Alex de la Iglesia muy buena muy buena para reírse tragicómica una película que trata de el submundo de las de los de los malls en ese en esos años eran como centros comerciales pero todavía no eran como mall pero la gente empezaba a ir a oye vamos era como como por lo menos una vez dos veces al mes tenías que ir al centro comercial por lo menos a comer algo a ver algo después están los malls como como pero es lo que ocurre ahí la gente que trabaja ahí en esas partes como en todos trabajos se crea como un submundo entonces ellos ellos viven todo todo ocurre y trata de lo que ocurre en el mall por ejemplo los vendedores se pelean con los vendedores de perfume y siempre no están están en competencia es una película muy buena donde un tipo que cree que lo van a ascender no lo asciende y termina matando al que ascienden y lo oculta en el centro comercial pero lo observa una de las vendedoras poco agraciadas que él no 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 era un matador no frecuentó pero en la película ocurren muchas cosas bastante buenas entretenidas cortita la película una hora y tanto así que esa es una buena propuesta está en Netflix no Netflix o Amazon una de las dos ya ahí la vi perfecto la volví a revisar es bastante buena pero esto es todo de Alex de la Iglesia cineasta español perfecto y muere también en 1993 un 4 de diciembre fallece Frank Zappa músico y cineasta estadounidense el gran Frank Zappa Frank Zappato ¿a quién sabió? ¿a quién sabió? claro también ayer estuvo el cumpleaños Frankie Muniz de Malcolm ah esa serie Malcolm in the Middle 36 36 años tiene este chico yo pensé que era mayor no bro a ver Malcolm in the Middle tiene cualquier año y estaba bastante chico cuando empezó a grabarla claro una de las películas que causó sensación en su época y considerada una de las mejores comedias de la historia de la televisión estadounidense debatible debatible pero pero puede ser tuvo éxito el que también cumplió años fue Otto Preminger 115 años o sea está empezando su jubilación si viviera en Chile mira 115 años 115 años no ya la FP ya estaría re buena con él su película Tempestad sobre Washington él revolucionó el cine de Hollywood porque se atrevió a tocar temas considerados tabú hasta el momento como la drogadicción o las agresiones sexuales su mal genio y su legendario carácter dictatorial convertían los rodajes en un infierno para los actores que sin embargo lograban grandes interpretaciones a sus órdenes cuando todo el mundo contrataba actores blancos él daba papeles a los negros no había lista de McCarthy que impidiera que fichara a un guionista determinado el hecho de que a Otto Preminger nadie le decía cómo dirigir sus películas es lo que explica que tenga una impecable filmografía compuesta por pequeñas joyas y algunas que otra superproducción especialmente memorables con sus incursiones en el género negro un innovador justamente puro cine blanco ya perfecto yo hago esto otro hay como Tarantino también un poco pero Tarantino parece que no es tan pesado como director los actores no bueno igual aquí me acuerdo de la película de Hitchcock que vi la que Anthony Hopkins hace de Hitchcock ahí te das cuenta que ahí lo conservador de Estados Unidos en películas era extremo o sea no podía ni siquiera aparecer una taza de baño o sea de ese nivel tuvieron que ver muchos directores y guionistas por supuesto con con estas cartas de censura desde el cine estadounidense y por eso hubo mucho director pionero desde la década del 60 hacia incluso los 90 el mismo Kubrick o sea ahora que mencionaste que este director era medio pesado Kubrick también tenía su carácter y quería plasmar algo y lo hacía hasta que lo lograba y está este este asunto con la con la de The Shining que dice que se lo que loca que era muy exigente pero lo que logró también o sea logró una una gran interpretación de ella de su parte master piece master piece claro pero aquí esto o sea que vuelvas loca a una persona que ya después nos sirva porque tú tienes ganas de hacer una película extraordinaria o sea hay métodos y métodos por último si yo la selecciono como director o como como se llaman los que contratan director de reparto algo así de casting la persona de casting exactamente casting claro o audiciones como me gusta más decirlo a mí yo yo lo primero veo la figura después luego lo veo como trabaja veo su trabajo y sé perfectamente como podría yo utilizarlo o sea después podremos tener diferencias pero no a llegar a volverla loca o a torturar a una persona claro o sea está un poco esto es un trabajo o sea tú trabajas te pago y y vamos a hacer una película y es de terror y todo el cuento pero no te puedo estar ahí eh torturando y hay gallos y gente que se somete y que se deja someter justamente porque por estar en la película entonces es muy es una fina una línea muy delgada bueno lo que pasó con Alien Aliens que a Cameron no le gustaba Alien 2 Aliens así que lo que pasó con Aliens que de hecho salen en su documental de Netflix que no hemos comentado acá Cameron estaba tan pesado que la gente del estafle para los carros y Cameron tuvo que salir a hablar con todos ahí incluso Sigourney Weaver fue parte fundamental para calmar las aguas y tuvo que pedir perdón Cameron porque estaba siendo ya demasiado desgraciado entonces tuvo que claro claro o sea donde están los límites también bueno lo que ocurre con las amenazas de abusos sexuales también o sea pasan 20 años y después yo digo oye si me violó o me forzó y aparece oye pero a dónde o sea tú también tienes independencia o sea ya yo quiero estar en una película perfecto soy actor me cuesta mucho llegar a un papel cuesta mucho un montón lo tengo y resulta que el director es un hijo de la gran mil re contra re sí eso sabe y me someto al tipo o le paro el carro le digo no sabes que termina aquí a mí nadie me dice aquí si yo encuentro que es algo que es injusto me paro y lo mando al diablo bueno lo que pasó un poco con Brendan Fraser que él se aleja del cine de hecho porque años después él reconoce que sufrió tocaciones de parte de un productor y que se sintió vulnerable y todo eso y de ahí no estuvo más en el cine y de hecho recién ahora está volviendo le dieron un papel que va a ser de un profesor con sobrepeso una historia bastante bonita podríamos decir de este tipo de mensajes que quieren plasmar en la gran pantalla y ese va a marcar el retorno de Fraser después de como unos 10 años o más al cine bueno pero ¿hasta qué momento yo acepto esas tocaciones? porque las tocaciones pueden ocurrir en cualquier trabajo en cualquier parte entonces llega un momento en que yo digo no estoy dispuesto a participar igual tengo que acostarme con alguien para participar en esta película y resulta que pasa el tiempo y como se destapó la olla ahora yo llego y digo voy y hago la denuncia si fue violada y hay algunos que tienen premios en la mano Óscares o sea lograste lo que querías ahora super feo lo que hacen los directores lo que hacen los productores de estar acosándose sexualmente y llanamente forzar a la gente que quiere estar en el medio que quiere participar de una película en tener que hacer favores sexuales ah querías esto entonces sométete claro es muy feo es muy feo que bueno que igual por un lado que se destape todo esto para que no siga ocurriendo para que la persona que esté en una situación de poder de contratar gente ya sea actores actrices no pueda que ocurra una demanda sin problema oye sabes que esta persona está haciendo esta cosa eso es lo bueno eso es lo bueno porque y las redes sociales que también si uno se entera el tiro inmediatamente todas las cosas pero hay que tener cuidado puede ser una cazaría de brujas y pueden caer inocentes por por pecadores claro también hay que ver lo que ocurre lo que ocurre con ese tipo de cosas para que no se malinterpreten ni nada oye vamos a una pausa comercial y volvemos a Uteca Argentina de la ruta 77 nos vamos con la publicidad y volvemos nos vemos nos vemos de vuelta aquí a Uteca para hablar chinas de la ruta 77 con Miguelini y Miguelini exactamente porque Cristian Jombar como bien lo dijo Miguelini al principio del programa tuvo una emergencia en su trabajo así que por eso no pudo estar con nosotros el día de hoy pero antes de continuar déjeme saludar a Empresa Sueño los departamentos más lindos del centro de Santiago en Empresa Sueño punto com también datos turísticos y sitios donde comer donde tener una merienda así que saludos a Empresa Sueño punto com que está con las butacas parlanchinas excelente excelente y bueno Miguelini un poquito de noticias que la ando viendo así de manera rápida rauda salió un trailer de la nueva Matrix que dicen que está bastante interesante una película que se estrena por estos días se va a estrenar antes que finalice el año y trae obviamente el regreso triunfal de Karian Moss y de Keanu Reeves como Neo en esa película que me acuerdo que la primera causó gran sensación por lo menos en los cinéfilos de la década del 90 es que el guión de Matrix es muy bueno es muy buena la idea y está bien pensado fue la película que empezó a generar toda esta cosa como oye será verdad será esto será conspiración esto no es así pero es así todo lo que creíamos empezó a cambiar se abrieron realidades paralelas entonces el guión es muy bueno el mérito es del escritor no sé quién será pero pero ese el director y que obra buena película porque tiene efectos especiales claro con computación no se agradecen tanto porque a veces quedan medio medio fomes como diciendo pucha esto no me lo creo es muy fantástico entonces pero si el guión es muy bueno y la película tómate la pastilla roja o la azul tú ves cuidado con la pastilla azul la roja es la de la verdad y la otra sigue tu vida no más sigue yendo al mall claro por eso pastilla azul porque lo que hace la pastilla azul no es la verdad se te sale el corazón por el marruecos claro y no es real oye oye pero cuesta mucho liberarse de la matrix porque no es un programa de humor no liberados de la matrix sí oye y ya pero está quien está ya mayorcito ya po que ahora tiene quien debe tener 55 50 y tanto sí claro lo chistoso es que no cambia su apariencia de de John Wick no po es John Wick en sí esa es una crítica que yo voy a hacer públicamente a Keanu Reeves porque últimamente hace todas las películas como John Wick de hecho una vez mi mamá vio una película del género que le gustan a ella que son de amor de todas esas cosas y sale Keanu Reeves pero igual a a John Wick y yo decía oye una película de amor se supone que aquí no va a matar a nadie pensé yo ya no mató a nadie al final pero era John Wick yo miraba a John Wick ahí en la pantalla tu mamá estaba esperando que sacara una pistola y matara al amor claro claro el amor hace daño iba a ser a lo mejor la enseñanza de de mi madre cuando iba a ver la película pero no era el alcance de 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 estética alcance estética y ahora John Wick más la Matrix en lo que se ve en los trailers claro oye no sé si en Facebook siempre hay videos de de estos cortos de que hacen como se llama TikTok y me ha aparecido varias veces o videos en Facebook gente que sube videos en el metro de Estados Unidos de no sé qué ciudad pero se ve que es un metro un subte como dirían en Argentina y ¿quiere un ritmo? da el asiento no anda no anda el auto sí y no uno yo he visto no sé tres o cuatro ya o sea es una conducta ya aceptada la gente lo mira a veces toma el mismo bus el mismo y está sentado y a veces da el asiento dos o tres veces lo he visto dar el asiento el señor de la siente seis toma sus cosas su mochila y siempre está vestido igual un jeans una polera y un y un ambo un vestón así medio casual entre casual y con el pelo largo con barba sin barba hace pocas un tiempo atrás vino a Chile también estuvo acá con Farcas sí sí y yo tengo una historia gracias a mi papá que dice que conoció a un piloto que lo llevó a pasear por helicóptero ahí le veo una pelada sí ahí le veo una pelada porque dice que no le pasaron ni siquiera propina sí es que a lo mejor era John Wick le pagaban claro no John Wick no da propina no da propina John Wick la propina de John Wick son dos monedas de plomo claro un lápiz no si hay un lápiz cerca de John Wick yo arranco así que bueno ahí una una de las tantas cosas obviamente que nos trae este fin de año que por lo menos anda bastante movido a lo mejor no solamente en el cine sino también en las series series de series de de televisión que están obviamente sacando todo para aprovechar la navidad también o sea todo es parte te cuento lo que me pasó el sábado que te pasó el sábado estuve bueno dije yo voy a escoger una película de terror como a las once y media de la noche voy a ver y estoy buscando creo que en Netflix y había una película que se llama bueno se llamaba en inglés de otra forma pero se llama en castellano la casa de los abuelos ya ya vamos a ver ya un poco y empecé a investigarla antes de verla dije yo una película tailandesa ya ya y empiezo a verla dije yo media hora como que sí que no ya tenía mucho del aro tenía mucho del aro eh que es la llamada pero bueno claro claro es la llamada tenía mucho del aro y dije yo están tomando de nuevo las mismas cuestiones esto ya de poner una una cabra con el pelo en la cara y un vestido blanco y moviéndose así como una araña no sé no ya no da risa más que ya no da no da miedo pero llegó un momento en que dije no y el director lo único que hacía era colocar eh imágenes tomas de como mucho suspenso pero no logra el suspenso en definitiva una película horriblemente mala 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 y duraba dos horas y tanto yo dije bueno si dura dos horas y tanto tiene que haber cosas sorprendentes que digan oye está buena la trama no la terminé de ver ya y me cambié a otra otra película y la que te dije yo es que son dos eh también tailandesa es una ah también tailandesa no 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 era tailandesa esta era era un director que creo que falleció hace poco se vacunó con el con la vacuna anti-covid y y falleció y lamentablemente falleció eso es lo que me comentaron ah yo no y bueno antes de hizo este documental que son dos dos aimaras abuelitos es una pareja hombre y mujer que viven en no sé en la cordillera harto frío harto eh viento hielo y bueno y la la el el documental es eh lo que es extraordinario de un bodrio de película me pasé a otro y pucha me sorprendió cualquier cantidad eh es muy buena como vive gente con esa en 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 partes tan eh complicadas no cierto clima climatológicamente hablando eh para conseguir la comida eh cosechada aquí bueno todos los que hace y típico que la gente que conoce oye los aimaras son gente floja gente que le gusta vivir en las montañas y no hacer mucho y resulta que aquí se ve todo lo que hacen para cosechar para para hacer su propia ropa eh andan con ojotas ojotas así como la de condorito ajá sí perfecto y sin calcetines y con un frío y hielo o sea chupate esa nosotros los de la ciudad nos sacamos los calcetines en invierno y nos resfriamos ah claro ahí arriba era pero bueno la encontré muy buena no sé cómo se llama tú me dijiste sí la película se llama o documental que va a estar en netflix ojo se llama weña y pacha weña y weña y pacha weña y pacha son los nombres weña weña creo que es la señora pero era weña no era weña era weña se robaban las otras cosas no ya perfecto weña y pacha sí pero pero extraordinario me gustó mucho hace tiempo que no había un documental tan bueno ahora un documental hasta por ahí porque voy a contar algo que ocurre en la en la en el documental que se quema la casa la casa de ellos se les quema ya y la cámara sigue grabando entonces dije yo esto ya no es tan documental porque si yo hago un documental grabo lo que está ocurriendo y si algo está sucediendo pues aviso oye oye se está quemando acá paguemos esto porque no quiero que la gente que está usando el documental se les queme la casa ahora la toma es de adentro y después hay una una segunda toma que es de afuera entonces sacan la cámara y ellos como que como que hacen como que no está la cámara entonces eso ahí la encontré un poco bajo dije yo no esto está preparado está guionizado no sé porque si es un si es un documental tiene que ser no sé pues como la vida misma no más pero pero si lo llevamos a este documental de la gente topo dicen que también es película a la vez o sea no es no es hay una mezcla sí tiene que sí tenés razón tienes toda la razón hay una especie de mezcla sí se tergiversa el asunto se confunden los términos no se sabe bien si es documental o un docu reality o una o algo peli documental que no es estrictamente documental claro sí oye perdón la interrupción pero hablando del director es Oscar Catacora que falleció a los 34 años ya y según su productora falleció por abro comillas un problema repentino de salud cuando se encontraba en el rodaje de su nueva película en la provincia de el callao aquí lo lo correjo porque aquí dice el callao callao de chile que es la octava región este es callao callao es en perú el callao en puno que era obviamente la provincia donde estaba y bueno aquí obviamente están con mencionando su obra prima que fue huiña y pacha que lo está mencionando miguelini donde ganó el festival de cine de guadalajara en 2017 en las categorías de mejor obra prima y mejor fotografía también obtuvo el premio de distribución del ministerio peruano de cultura en el 2013 así que una gran película y está en flexit así que se puede ver sin ningún problema me gustó bastante o sea de pasar de un bodrio de tailandés de pseudo terror o sea fue lo mejor a mí no me gusta dejar las películas porque yo siempre lo doy el beneficio de los 10 minutos 10-15 minutos pero a esta le dio el beneficio de la hora dije yo no voy a ver otra hora más de esta tontera me cambié la hora y me mejoró el fin de semana porque la coche es extraordinaria justamente la fotografía es muy buena es muy buena y el se siente frío se siente el viento se siente la la precariedad en la película te la transmite fácilmente al verlos a ellos bien abrigados pero con sus chalas y en los pies al aire oye esto es como como lo hacen claro igual tienen alpacas tienen llamas para para hacer lana y producirse sus propios ah pues si si tenían llamas si tenían llamas por eso se les quemó la casa claro que la dejaban adentro claro peligroso ahí se encendió la casa me se incendió el hogar ahí está el error viste Miguelini siempre se sacan los errores a la palestra cuando estamos obviamente difundiendo la cultura y las buenas costumbres así es oye Miguelini exacto dígame como estamos con la hora quedan cuatro minutitos quedan cuatro minutitos de las butacas parlanchinas y bueno fíjate que otra de las cosas que estaba viendo a la rápida ya para nuestros fanáticos más adolescentes más pequeños más fanáticos de los cómics y todo aquello se lanza el primer adelanto de Spider-Man across the Spider-verse no es la de Spider-Man que viene ahora en diciembre que está causando sensación no es una Spider-Man animada de Miles Morales que va a tener secuela una película animada de Sony Animation y se lanzó el trailer donde lo pueden ver obviamente en YouTube y en otras plataformas para que vea de qué se trata esta secuela y también puede traer algo a lo mejor con la otra Spider-Man el tiempo lo dirá pero es una de las películas que también se esperan por como dije los más pequeños o algún fanático de un cómico que le guste lisa y llanamente le guste Spider-Man y quiera ver esa esa película Miguel y cuál es la de Spider-Man que está causando sensación cómo sabes tú que está causando sensación porque se agotaron las entradas de preventa en horas ya pero eso no dice que no dice de qué se trata la película ni nada no 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 pero por lo menos en taquilla le está yendo fabuloso o sea si ya hago todas entradas para el estreno ahí ahí ya es otra cosa o sea por lo menos en taquilla le va a ir bien ahora en crítica no sé eso hay que esperarlo pero por lo menos le va a ir bien sí yo esperaría eso porque hay muchas películas que son éxitos de taquilla pero son malas películas terminan siendo malas películas y películas que no fue nadie a verlas en su tiempo que hubo pérdida por el tiempo se van volviendo playrunner por ejemplo playrunner playrunner la cosa esta película de Carpenter de terror la cosa también Carpenter tuvo otra que era este problema en la pequeña china algo por ahí le pasó lo mismo también nadie la fue a ver pero hasta el día de hoy van a salir el PHS y todo eso es una película de culto del cine en este caso de acción porque ahí cambió el target y no era de terror eso rescate el barrio chino sí sí rescate el barrio chino parece que rescate el barrio chino sí oye bueno el club de la pelea también no tuvo tanto éxito y se volvieron legendarias y muy buenas películas sí exactamente oye para cerrar que yo lo puse en mis historias de instagram hace un tiempo atrás vi la última película de Ridley Scott que era el último duelo una de las una de las últimas películas de Ridley Scott porque si no me equivoco él también dirige Gucci que es el asesinato de este de este hombre que aún no se estrena sí está por estrenar o creo que ya se estrenó pero pero esa película es otra de las que de Ridley Scott para cerrar el año 2021 pero el último duelo me gustó bastante y y la protagonista que es Jodie Comer yo creo que podría ser catalogada nominada al Oscar hay que ver qué pasa pero yo creo que podría ser nominada porque tuviera una ¿y de qué se trata esa? esa película se trata sobre un hecho real porque al inicio se menciona que son hechos reales de la edad media donde un un hombre que se supone que iba a la guerra como era la vida en esa época está obviamente casado y a a nivel macro esta mujer acusa al amigo de este hombre que él la violó y ahí obviamente se desencadena todo pero lo interesante de la película que lo único que voy a decir como detallado es que la película te narra la visión de los tres personajes del marido de la misma mujer y del violador ya entonces las escenas cambian de actuación y todo es muy buena la película porque te muestra en las escenas ¿dónde está esa película? ¿dónde la podemos encontrar? yo la bajé yo la bajé porque aún no está en un no está en plataformas no está en plataformas no está en plataformas ya entonces te voy a pedir que me la envíes la envíes por supuesto te voy a pedir que me la envíes con los subtítulos por supuesto siempre te voy a pedir que me la envíes con los subtítulos oye parece que va se va a caer la página DVDX mira eso es una información que la vimos también de nuestro amigo John Val pero también salió posteriormente que desmentían eso y que al final va a continuar viva así que menos mal pero sí pero sí se habló lleva como 20 años esa página pero se habló que iba a desaparecer y yo también me asusté pero pero ahora ahora se informó que iba a seguir viva así que grandes noticias para los los cibernautas que a veces no tenemos los medios para tener todas las plataformas que van saliendo y si queremos ver algo tenemos que recurrir ahí al a esta cosita del subtítulo ¿no es cierto? Miguelini así que es bastante bastante importante que que eso continúe en vida pero para cerrar el tema de la película tiene tres puntos de vista obviamente los tres distintos y hay tres actuaciones porque el el enfoque de la historia es distinto así que es una muy buena película de Radio Scott así es claro porque no no uno piensa que la realidad es una y a veces son varias claro distintas cada persona ve con la la realidad que quiere ver también también oye estamos terminando el capítulo de hoy de Butacas Parlan en China 72 ¿no cierto? creo 72 exactamente el capítulo 72 de Butacas Parlan en China de la ruta 77 nos vemos la próxima semana esperemos que esté nuestro querido amigo John Val de San Antonio nuestro corresponsal yo creo que no quiso estar con nosotros hoy día ¿ah? yo creo que no quiso estar con nosotros hoy día dijo no yo soy yo soy un hombre que sé mucho de cine y y estos no saben nada así que quiero descansar una semana de ello o a lo mejor del Colo-Colo no más a lo mejor de Colo-Colo claro dijo no no es está para el chicha Camperato y más encima que el otro se salvaron claro un archivigo claro un archivigo más un saludo fraterno a John Val un saludo a John Val que lo esperamos la próxima semana nos vemos Miguelini chau chau queridos auditores